hola este es el quinto vídeo tutorial del curso grafi design 9 en este nuevo curso hablamos del logotipo como fabricar un logotipo este es mi logotipo domina su dominio este es mi logotipo de arcema enrique bien pues vamos a empezar por ejemplo con la estrella ya la tengo aquí he cogido la herramienta esta herramienta de bisel y ha salido de esta estrella he sacado esta como podéis ver por ejemplo como estaba y vamos a unir esta estrella con esta y ahora quiero que el círculo pase atrás y para que pase atrás ya tengo el círculo lo quiero poner como si fuera un botón biselado bien y ahora un poquito más grande bueno bien y ahora voy a colocarle esta estrella que la tengo aquí en blanco bien y ahora voy a coger mi letra f de facebook o f de fernando como ustedes le queráis en minúscula la voy a dejar una minúscula ampliamos perdón ahora mismo está en mayúscula vamos a hacer otra en minúscula texto f minúscula bien ahora esta f la vamos a cambiar color la vamos a poner blanco y esta f el tirón a esta estrellita si quiere le podemos dar otro biselado bien y ahora vamos a coger la f o bien cogemos biselado o bien cogemos extrusión pues biselado no lo estamos haciendo todo con biselado pues biselado y lo ponemos así cogemos la f la pegamos por ejemplo aquí y ahora bien si quiere coger empaquetamos todo y ya tendría mi primer logotipo ahora si deshago si pincho abro ahora podéis ver que se puede quitar otra vez se podría quitar todo lo que había montado anteriormente antes hemos compactado y ahora desempaquetamos y ponemos por ejemplo la f aquí y la quiero más grande pues la amplio y la pongo aquí y aquí bien ahora vamos a seguir con la herramienta de texto veréis lo que se puede hacer con esta foto por ejemplo que tengo aquí voy a poner buenas tardes mi formato es muy grande pues lo voy a ampliar un poquito lo voy a reducir lo reduzco lo meto dentro de la foto y ahora quiero que me salga con estos tonos bien pues lo puedo hacer como esto ya la tengo hecha no voy a hacerlo en la misma foto la voy a hacer en la más pequeña que tengo aquí en esta por ejemplo vamos a ampliarla de momento ahí para que me pueda servir para sacar las letras bien ahora en el teclado del del ordenador pinchamos la flecha pinchamos las letras y en la imagen como vemos nos sale aquí tres objetos entonces nos vamos ahí a arreglo y a formas combinadas y en formas combinadas formas de corte y como podréis ver aquí no me ha salido pero bien ya que estoy aquí lo voy a sacar afuera la foto y vamos a ver que se puede hacer con ella y le cogemos la herramienta por ejemplo transiciones no la herramienta de sombra para sacarle a las letras o a todo lo que estén haciendo ¿no? por ejemplo un clonado le he borrado un ángico está ahí viendo todo eso es deshago no lo quiero la imagen está ahí en este影片 lo que se ve en el vídeo lo que se ve el vídeo el título